Eres el hombre del año, Ucrania inspira al mundo, Vladimir Putin usa el invierno como arma. Estos fueron algunos de los dichos del presidente Joe Biden hacia su homólogo de Ucrania antes de darle una de las armas de defensa más fuertes que posee el gobierno estadounidense. Y es que Volodymyr Zelensky realizó su primer viaje fuera de Ucrania desde el inicio de la guerra con Rusia. Su homólogo Joe Biden reiteró su ayuda y enlistó una serie de apoyos que brindará al país. Apoyaremos a Ucrania en su búsqueda de paz, con ello brindará un paquete de asistencia militar adicional a Kiev de 2 mil millones de dólares, más ayuda económica y lo que dijimos al inicio, una batería de misiles Patriot de largo alcance. Aquí nos detenemos, estos misiles son muy polémicos, pues desde un inicio Zelensky los solicitó para frenar ataques rusos, pero solo hasta ahora Estados Unidos les ha brindado esa ayuda. Será un recurso crítico para defender al pueblo ucraniano de los bárbaros ataques de Rusia contra la infraestructura crítica de Ucrania. Estos misiles en palabras muy sencillas localizan un misil enemigo, lo guían a un determinado lugar para que ahí los Patriot choquen con él y así el ataque no tenga efecto. Los Patriot son sumamente aptos, efectivos y costosos, uno solo cuesta unos 3 mil millones de dólares. Volviendo a la reunión, si el presidente de Estados Unidos lanzó elogios, el de Ucrania contestó con agradecimientos, dijo que era un honor estar en el despacho VAL, agradeció toda la ayuda hasta ahora e incluso le regaló a Joe Biden una medalla de honor que un capitán le dio el martes en el frente de Bakhmut. De acuerdo con sus palabras, es un héroe real y me pidió que le pasara este premio al presidente Biden, dijo que usted lo entendería. Esta visita también incluirá una plática en el Capitolio para dirigirse al Congreso en una sesión conjunta del Senado y la Cámara de Representantes. En cuanto a Rusia, no se ha quedado con los brazos cruzados, los ataques siguen y en algunas zonas se intensifican y por si fuera poco, el presidente Vladimir Putin ha prometido que ofrecerá todo lo que necesite para la ofensiva, sin límites de presupuestos. Por último, con una advertencia más directa, el portavoz del Kremlin, Timothy Peskov, ha dicho que una nueva entrega de armas a Kiev agrava el conflicto y con ello no augura nada bueno para Ucrania. Estas han sido las últimas actualizaciones de la guerra en Ucrania y la reciente visita de Zelensky a Estados Unidos. Pero ahora es tu turno de contarnos, ¿qué opinas del nuevo apoyo de Estados Unidos? ¿Qué opinas de los anuncios del Kremlin? Te leemos.